Yo tengo ya seis amigos que son amigos, amigos de verdad, que fueron los de mi primer grupo, pero aparte de eso yo creo que tengo 30 o 40 más que pueden no ser amigos con los que me vea regularmente, pero sé que son amigos con los que uno puede contar porque en los dos años se generaron vínculos de amistad por todo lo que pasa a uno, por los problemas que tiene uno, porque salíamos de vez en cuando a pasarla bien, en México hicimos vínculos de amistad espectaculares, entonces yo creo que sí, uno hace amigos definitivamente en la maestría.